Buenos días, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. La mujer más bella del universo es colombiana. La barranquillera Paulina Vega, a Diepa, de 22 años, logró la segunda corona en Miss Universo para nuestro país. Desde 1958, hace 57 años, Colombia no tenía el cetro universal, cuando también en Estados Unidos fue elegida a los marinas Zuluaga como la mujer más linda del mundo. Colombia ya comenzó a transitar el camino hacia el posconflicto, implementado dos medidas que permitan consolidar la paz, y precisamente una de ellas es el desarrollo de una policía rural que se enfoque en garantizar la seguridad de las zonas rurales más golpeadas por el conflicto armado. Así se ha desprendido tras la gira del presidente Juan Manuel Santos por Europa. Hoy el mandatario colombiano se reunirá con François Hollande, el presidente francés, en el Palacio del Eliseo, y precisamente este será uno de los temas clave del encurdo. De hecho, como lo advirtió Santos, Francia ha sido uno de los aliados más fuertes de la comunidad internacional en materia de paz y posconflicto. El Ministerio de Educación pidió denunciar ante las Secretarías de Educación todas las irregularidades que se presenten con las listas de los útiles escolares. Los colegios, que no cumplan con las normas establecidas en la elaboración y entrega de las listas de los útiles, se exponen a multas entre los 50 y los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes e incluso pueden llegar a perder la licencia de funcionamiento. Así lo confirmó la propia ministra de esa cartera, Gina Parodi, quien le pidió a los colombianos que denuncien las irregularidades y las fallas que se puedan presentar en ese tema. La selección Colombia Sub-20 hoy tiene un vuelo importantísimo. Enfrentará a partir de las 4.30 de la tarde a Paraguay en el hexagonal final del suramericano que se juega en Uruguay. Este partido usted lo podrá vivir, sentir a través de la pantalla del Gol Caracol a las 4.30. El expresidente Andrés Pastrana y el expresidente de Chile, también Sebastián Piñera, no pudieron reunirse con el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López. Los exmandatarios de Colombia y Chile vieron frustrada esta intención de visitar al opositor que está encarcelado porque el gobierno de Nicolás Maduro dio la orden de no permitir el ingreso de los expresidentes a la cárcel de Ramo Verde. Hoy se espera a que Pastrana y Piñera participen en el foro por la democracia en Caracas. Hasta aquí Noticias Caracol Digital, que tengan todos una feliz mañana.